Alcanza para decirte lo que siento por ti, mi gran Señor. Yo te agradezco en mi vida, gran Señor. Es que hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi gran Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Por todo lo que haces. Por todo lo que harás. 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 Si hay un servicio que usted debería de comprar, es ese. Agradeciéndole a Dios. Alcanza para decirte lo que siento por ti, mi gran Señor. Yo te agradezco. Yo te agradezco.